La Asesoría de Orientación de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón organiza nuevamente el encuentro vocacional, el cual se llevará a cabo en el Polideportivo de San Isidro de El General el jueves 22 de agosto, de 7 y media de la mañana a 9 y media de la noche. Se espera atender a unos 2.500 estudiantes de toda la elección regional que cursan su último año de colegio, tanto académicos como técnicos y nocturnos. El objetivo es que conozcan la información de primera mano de las diferentes opciones que tienen para estudiar, una vez que concluyan la secundaria. Está específicamente programado para el 22 de agosto de este año, vamos a tener el encuentro vocacional, que ya es tradición en Pérez Celedón, donde se va a tener toda la oferta educativa postsecundaria para los estudiantes de último año de educación diversificada y para estudiantes también que están cursando la sección técnica nocturna de los CTP de acá de Pérez Celedón. Las visitas serán en grupos, los cuales ya se tienen distribuidos. Igual que el año pasado, se inició a las 7 y 30 de la mañana, se va a iniciar a las 7 y 30 de la mañana y también continuamos con la jornada nocturna a partir de las 6 y 30, de la tarde hasta las 9 y 30 de la noche. ¿Cuántos estudiantes proyectan? Más o menos 2.500 estudiantes. ¿De todo el cantón? De toda la dirección regional de Pérez Celedón. Se espera la participación de universidades públicas y privadas, así como diferentes institutos. Estamos en ese proceso todavía de que algunos me confirmen, vamos a tener universidades estatales, también vamos a tener universidades privadas, institutos y también todo lo que tiene que ver con estudios técnicos, que también ahora son una salida de ocupaciones bastante importantes para ellos. ¿Sirve ese tipo de ferias? Por supuesto, de hecho hay muchos estudiantes que por recurso no pueden trasladarse a la zona de San José, a la gran área metropolitana, a tener acceso a esa información. Si bien es cierto, todo lo tenemos a la vuelta de un clic, la importancia de tener el contacto directo con la persona encargada de la universidad, que le va a brindar la información, números de teléfono, enlaces, es también un factor importante en ese proceso de exploración. El encuentro se organiza con el fin de facilitarle a los estudiantes la información sin necesidad de desplazarse a lugares lejanos y teniendo a disposición los detalles de carreras y técnicos.